Hoy vamos a darle de comer a nuestro coral y su nombre es Duncan Opsamia. Y vamos a darle la comida de Easy Reef, concretamente el Easy LPS. Es un alimento rico en proteínas y ácido graso de origen marino. Y una cosa que me gusta muchísimo es el tamaño que tiene. Humedecemos los granitos con agua del acuario, los recogemos con una pipeta y los vamos depositando en la boca del coral. Recuerden apagar las bombas para que sea mucho más fácil alimentarlos. Una vez alimentamos toda la boca del coral, procedemos a disfrutar del espectáculo que supone su alimentación. Y seguramente nunca habían visto esto, pero fíjense cómo el alimento va pasando por el interior del coral. En definitiva, es algo asombroso.